Nuevo operativo, Javi, de la Policía Federal Argentina allanando prostíbulos. Tal cual, exactamente. Departamentos son donde funcionaban prostíbulos y donde había trata de personas, hombres y mujeres rescatados en distintos procedimientos. Uno en la avenida Corrientes al 1900, en un octavo piso. Así ingresaba la Policía Federal, como están viendo ustedes, a estos lugares. Tuvieron que infiltrarse, tuvieron que hacer tareas de inteligencia. Muchas veces saben ustedes que cuando saben estos delincuentes... Miren, escuchen lo que pasaba. Le piden que abren la puerta. Escuchen. Ahí están, vamos, acá adentro. Ahí están ingresando en otro de los departamentos, allanados. En uno de ellos, una mujer era la que regenteaba estos lugares. Por eso hay personas femeninas, Javi, que van para garantizar o hacer cumplimiento del protocolo, ¿no? Tal cual. Y todo esto, la investigación se inició, ¿saben qué? Y lo importante que es, además, también, es una línea, la línea 145, que es la de asistencia y denuncia contra la trata de personas. Ahí se hace presión a esta mujer de 60 años. Exactamente. La mujer que regenteaba en uno de los edificios, justamente allanados... Ahí está, ahí está la mujer. Ahí la ven. Está acompañando el lugar, el procedimiento, en dónde ingresan. Lo que se daban eran servicios sexuales para ambos sexos. Obviamente, la infracción es la trata de personas. E intervino la Fiscalía Nacional de lo Criminal y Correccional 11, en este caso el fiscal Gerardo Policita, quien encabezó lo que fueron las tareas, obviamente, encomendadas a la Policía Federal Argentina. Un hecho que, si bien se sigue haciendo allanamientos y procedimientos, hacía bastante que no se veía un allanamiento, un procedimiento de estas características en el centro porteño. Estamos hablando del 1900, es a la altura cerca de la Avenida Corrientes de Callao. Un tema que parecía como a un costado, pero es plena Avenida Corrientes. Y lo que se está allanando es un lugar... Pero me quedo pensando esto, que pareciera, Javi, lo más grave, la posibilidad o la presunción de que se inicie una causa por un delito federal, como es el delito de trata. Exactamente. Por eso el rescate de estas personas, lo importante del rescate. Saben ustedes que en muchas ocasiones, cuando se han rescatado víctimas de este tipo de procedimientos, de este tipo de delincuentes, muchas de las mujeres habían sido traídas, porque es así, habían sido traídas, por ejemplo, de Paraguay. Lo primero que se les hace es incautarles, o sea, retenerles los documentos. Después las llevan a un lugar en donde se les hace, entre comillas, el ablande. Así que imaginen ustedes qué significa ser el ablande a estas víctimas, ¿no? Y después se las hace... Y hay que ver si son mayores de edad. Trabajar, bueno, claro. El estado de vulnerabilidad, muchas veces se les retiene la documentación para que queden imposibilitadas de poder escapar. Sí, exacto. Y además, muchas veces amenazadas. Porque los reclutadores, cuando es en Paraguay, son de allá en connivencia con algunos de acá. Y entonces las tienen amenazadas con que saben dónde viven, la familia y demás, ¿no? Bien. Gracias, Javi.